hola si tienes un problema alimenticio como yo que consta de que no eres capaz de parar de comer una vez empiezas hay unas pocas ideas que yo tengo y que igual te pueden ayudar y que a mí a veces me ayudan primero yo lo que procuro no hacer es comer en la cocina entonces yo me cojo las cosas aquello que considero mínimamente razonable me lo pongo en una bandeja y me voy con esa bandeja a otro sitio y así cuando termino de comer pues hay algo que me lo pone un poquito más difícil que es tener que levantarme irme a la cocina por norma buscar no sé qué cuando además ya yo al llevarme la bandeja ya de alguna manera me hago una idea de esto es lo que voy a comer con lo cual al ser algo más definido no entras tanto la tentación de bueno y ahora que más y ahora que más y ahora que más eso es una idea y aunque no siempre funciona muchas veces si funciona entonces como la vida rara vez es un todo o nada pues en ese sentido a mí me ayuda y a veces lo consigo algo que puedes también hacer es quedar con alguien entonces no te da tiempo tengo el tiempo justo para comer entonces terminas y dices me tengo que ir a quedar con alguien o inventarte algún recado o algo que tengas que hacer que tenga un límite de tiempo y eso te ayuda a parar porque te tienes que largar a veces el comer con otras personas también nos ayuda porque terminamos de comer y estamos en chachara con ellos y es el tema de levantarse a buscar otras cosas no es algo que nos tiende tanto muchas veces a mí no me gusta con gente pero si a ti no te importa pues igual es buena idea luego algo que yo he descubierto que me ayudan es a ver yo como mientras veo las noticias procuro si llega una noticia muy desagradable procuro saltármela porque me afecta las excepciones pero ver noticias que me importen un poco una mierda no porque entonces eso me mantiene distraído que yo tengo pensamientos muy complicados muchas veces me hacen sentir mal mientras como mientras hago lo que sea y entonces lo que ocurre a veces es que si estás viendo la tele o cualquier cosa terminas de comer y sigues ahí así y entonces yo lo que hago a veces es termino de comer lo que me había traído y entonces por ejemplo estoy con facebook o tengo ahí facebook abierto entonces digo voy a ver hay una cosa y enseguida me distraigo me pongo a comentar algo cualquier cosa y una vez ya pasan dos minutos o un poco más desde que pare de comer ya mi cuerpo dice bueno vale vale y me es mucho más fácil parar de comer haciendo eso y no es que me esté forzando a espérate espérate que refuerza está aquí estar con el facebook o no sé qué no es que en cuanto me pongo ahí ya hay algo que me distrae ya me olvido de lo otro y luego así me es mucho más fácil parar muchas veces son cuatro hoy de ellas que igual no siempre te funcionan pero que a veces sí como el llevarte me había olvidado llevarte cosas al monte por ejemplo vas al monte o quedas con alguien y te llevas la comida y eso se te acaba y se te acabó y ya ni tienes ni puedes ir a casa ni puedes hacer nada porque se te acabó y también es una posibilidad y nada si te ha ayudado en algo pues me alegra mucho y si no pues gran pérdida de tiempo un saludo y ánimo